Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general. Capri, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, de buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo, déjalo marchar. Capri, si tú no estás suscrito todavía al canal, ya que más de la mitad que está viendo este canal no está suscrito, no sé por qué, suscríbete, activa las notificaciones y así te están llegando, te van a llegar los avisos de tus siguientes lecturas. Capri, como estás viendo en esta lectura empezamos con este oráculo y la primera carta que te ha quedado es la carta de la antigua sabiduría, ¿vale? Y esta es una carta en general, se le queda a ese grupo de personas o a esa persona, vamos a decir, que está buscando cierto conocimiento, ya sea porque está saliendo de su noche oscura del alma, ya sea porque está buscando en sus habilidades o dones o lo que sea, pero no hay nadie que le pase ese conocimiento, cosa que a lo mejor ha sido de sus abuelos, sus, no sé, bisabuelos o tatarabuelos, pero que no ha pasado de generación en generación. Por lo tanto, aquí está hablando de este tipo de conocimiento que tú ahora empiezas a hacer, empiezas a averiguar, empiezas a tener como si es mediante tu vivencia, mediante tu buscar, mediante lo que sea y que le vas a pasar a esas nuevas generaciones, no sé, tus hijos o sobrinos o nietos o lo que sea. Esto, lo que sucede muchas veces, si tú eres esa persona que está desarrollando esas habilidades, muchas veces, si tus hijos, vamos a decir, no tienen ya con cierto don, no le vas a pasar eso a tus hijos, si no tienen cierto don, sino tus nietos, ¿vale? Me explico, si tú empiezas con esto y a lo mejor ya tienes hijos y tus hijos, pues como que pasan de este tipo de asuntos, pues no lo van a tener sino sus hijos, ¿me explico? Vale. Cosa que sucede muy a menudo, ¿vale? En fin, signo de Capri, esto es una carta que está hablando de que si algunos de vosotros estáis buscando algún tipo de conocimiento, cómo sanar, estudiar, lo que sea, vas a tener todo lo que necesitas en tu camino para que te esté guiando hacia el camino correcto, ¿vale? Pero con esta energía de Mercurio en Scorpio es como que estás buscando de manera profunda y que a lo mejor ahora mismo es como que empiezas a darte cuenta de cosas, que entiendes cosas que a lo mejor has vivido por muchos años pero que no le veías el por qué o para qué. Ahora pues la claridad está servida, ¿vale? Cosa que está muy bien. En la última lectura tuya en la que expliqué todo lo que estaba sucediendo con la energía de Plutón, con la energía de quemas, la energía de Mercurio, yo había mencionado así de manera muy rápida que bueno, que para quien hizo bien, no sé decir porque también habrá gente que habrá hecho mal, que tanto como hay gente de Capri que he conocido que es un cachito de pan, también he conocido a otra gente de Capri que era fatal, como la gente, es que hay gente mala en este mundo, de algún signo será, ¿no? Habrá de todo, pues no veas cómo se puso la gente, que cómo yo me atreví a decir que la gente de Capri era mala, es que hay que estar bien loco para, hombre, aterrizado no estás, estás, vete a saber dónde, para escuchar una cosa que pasó de ligera y dejar todo, porque esa fue la lectura de la década, todo lo que dije a esa gente a la que se le escapa, aclarar este punto, yo no quise decir eso, quién me entendió, ya está, lo captó. Si hay alguien al que se le quedó esa duda, yo no dije eso, si lo dije, pues voy a decir sí, lo dije, ¿y qué? Pero yo no lo dije, yo, hombre, digo yo, hay gente buena, hay gente rara en este universo, de algún lado va a salir, algún signo va a tener, como la hay de Libra, como la hay de Leo, como la hay de Cáncer, la hay de todos lados, ya está, ¿vale? Vamos a madurar un poco, que no está el horno para que hablemos de este tipo de chorradas, nada, quería aclararlo, y ya está. Vale, siguiente carta, da mucha pereza explicar a este tipo, da mucha pereza, pero bueno, en fin, gracias a Dios que no tengo que hacerlo casi nunca. En fin, porque quien entiende esta, es que esta comunidad, la que somos en este canal, es que yo siempre digo que es la mejor comunidad, hay que no me lo quitan de la boca a mí, eso, la mejor, la mejor de todas, ¿vale? Pero bueno, siempre se cuela alguien, piedad, en fin. Tu siguiente carta es la carta de amanecer. Claro, Capri, esto está clarísimo. Amanece un sol nuevo, el ángel violeta que viene a cambiar todas las situaciones, vamos a decir, de negativas a positivos, pero hay que dejarse, hay que ayudarse, si el universo te está guiando hacia alguna dirección, tú guíate, ¿vale? Déjate llevar, ayúdate, ¿vale? Muchas veces creemos por todo lo que hemos vivido que, hombre, no me voy a dejar porque yo sé cómo ha de ir la situación, que al fin y al cabo tú eres el que la está viviendo, pero muchas veces que tenemos que fluir. Fluir es no agarrarme a algo de manera emocional, ¿vale? Ya sea como miedo, ya sea como inseguridad, ya sea como ego herido, lo que sea, ¿ok? Por lo tanto, tú tienes aquí un amanecer nuevo. La energía del 23 es un 5, ¿vale? Por lo tanto, esto en tus energías, claramente tú vienes aquí también en algún rato de tu vida, lo vas a ver, sino de Capri, lo vas a ver, tú le vas a pasar todo este tipo de conocimiento a alguien más, a alguien más, y si en el caso de que quieras dedicarte a algo así, se te va a dar de perlas, porque hay mucha gente que la pasó muy mal, pero Capri viene a ser esa joya de la corona que sabrá qué decir, ¿vale? Ya sea porque lo buscas, ya sea porque alimentas, todo ese conocimiento ha ganado mediante tus vivencias y lo que tú estás aquí buscando se te va a dar muy bien, ¿vale? Que tienes mucho que decir, ¿eh? Hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea, fíjate, hay tanta gente que habla y no sabe nada, ¿vale? Pero aquí sí, aquí es una mina de oro. Esto es algo espectacular. La siguiente carta te dice que la sensualidad, tu sensualidad es algo hermoso, ¿vale? Esto le sucede a la gente a lo mejor que lleva, o esta carta le queda a la gente que lleva mucho tiempo, que no está en relaciones, o vamos a decir que no se siente deseada, ya sea por A o por B, se ha metido un poquito en su cueva, que digamos, con el fin de sanar, de arreglar de su vida y tal, y no alimentó mucho esto. Claramente con una vida nueva, estamos hablando de un regenerar de energía en su totalidad. La física, la emocional, la energética, la terrenal, toda. Por lo tanto, a lo mejor tuviste una vivencia con una persona con la que tuviste intimidad y eso terminó mal, quizá, ¿vale? Por lo tanto, tú consideras que estuviste con una persona con la que no había que estar por A o por B. Y eso de manera inconsciente, como hace clic y se bloquea, tampoco se desarmoniza. Por lo tanto, tienes que acordarte o recordarte a ti mismo que eso es una parte natural creadora. Tenemos que dejar que el cuerpo, que la energía crea cosas también, porque muchas veces una persona está queriendo manifestar, está queriendo y haciendo y no se le materializa nada, porque hay un bloqueo en la energía creadora. ¿Cómo te ibas a crear? ¿Cómo? ¿Ok? Por lo tanto, esto es que te vistas bonito, que te arregles, ¿vale? Que te dejes, si hay alguien que te tira pues un piropo por la calle, gracias. Y siéntete bien, hombre. Siéntete bien, mujer, ¿vale? Es un halago, ¿vale? Pues ya está. Que te pongas esa ropa que te gusta, que te hace sentir bien. Cómo lo vea el resto del mundo, no os da igual. Tú te sientes bien con eso, ya está. Eso es lo básico y esencial en esto. Que te sientas bien, que te veas como tal. Porque de verdad se le achica mucho a esta energía. Porque cuando una persona que se mete en su desto espiritual, como te digo, aquí hay mucha gente charlatana. Ay, es que no, que la energía del chi, que sí, que sí. Pero tú eres esa combinación, lo físico y espiritual. El físico, lo físico también alimenta la parte espiritual, el placer de ir a caminar, de jugar con tus hijos, de tomarte esa copa, ese café o lo que sea que te guste. Tienes que reactivar esto. Tienes que reactivarlo. Pero la carta que te ha quedado en el corte, bueno, los fantasmas. Esto viene a ser la típica energía que está a tu alrededor, ya sea de gente, de energía, lo que sea. Que sin ti no son nada. Sin ti, créeme, no son nada. Y para que tú creas que si son algo, empiezan a causar situaciones ruidosas a tu alrededor, ya sea como gente, como energía, lo que sea. Créeme, de verdad, Capri, si te digo y te juro que esta gente o estas energías sin ti no son nada, no son nada. Necesitan. Tu energía ahora mismo está viviendo, pues vamos a decir, este paso. Está resurgiendo. Y cuando algo está resurgiendo, está en su pleno como potencial, vamos a llamarlo así. Claramente hay mucha gente o hay mucha energía que va a estar a tu alrededor, negativa. Échala. No le hagas ni caso. Si algo está ocurriendo, no te asustes, no tengas miedo. No estoy diciendo que va a suceder algo, pero en el caso de qué, ¿no? Que digas, hostias, es que he visto una sombra. Es lo que buscan. Que tú, de manera inconsciente, que la aceptes. No, te juro y te digo desde aquí que sin ti no son nada. Tú eres el que manda aquí, tú eres el que corta el bacalao. Si dices, no, pues no. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir toda la vida que me dedico a esto y sé de qué va. Lo que realmente gana en estas situaciones es el carácter de una persona. Es el carácter de una persona. Ya está. ¿Vale? Que he visto a gente que estuvo en situaciones que dices, de esta no se sale. Y se salió, se salió, hombre, te digo yo que sí se salió. Así que bueno, Capri, eres ahora mismo este caramelito. Vamos a decir, energéticamente hablando, para esta gente. Pero claro, si tú te quedas, esto de verdad que funciona así. Si tú te quedas, que no te arreglas. Hay que me tengan que ir a duchar, pero qué pereza. Ya mañana, si tú te quedas, por ejemplo, que no te arreglas, que no, lo que sea. Que tu casa está un poquito revuelta. Eso es un nicho de mala energía. Oblígate, obligate. Muchas veces una persona se queda ahí, que pensando, que pensando, si lo hago, si no lo hago. No, lo suyo es que lo hagas ya. No lo pienses. No lo pienses. Haz lo que tengas que hacer. Arréglate. Levántate. Ay, es que no tengo ganas. Levántate. Ya verás que no va a pasar nada. Una vez que te levantes y que lo hagas, ya está. Ya sucedió. Ya quemas. Ya está. ¿Vale? Ya. Actuar, actuar, actuar. Actuar, menos darle a la cabeza y más hacer. Esta es la clave de estos ditas. ¿Vale? Mucho más hacer que pensar. Organizar y eso, bien. Pero eso del RQR, no. Veamos. La carta de escorpio. El 7 de espadas. Y el 4 de copas. Aquí hay una persona que quedó en tu pasado. Ya de por si tú estás viviendo un cambio muy fuerte desde hace tiempo porque es un arcano mayor. Por lo tanto, habla de un tiempo. Y habla de una situación a veces de la que no hay escapatoria. Que es que se rompe, se viene abajo. Que una energía relacionada con este hierofante. Y hierofante, no hablo de religiones, hablo de creencias. Que te creías, por ejemplo, que tú estás haciendo algo y que toda tu vida ha sido cierto castigo de Dios. Para la gente que cree un poquito en lo que es la vida pasada, una vez que averigua el por qué, de qué vida viene, con qué karma viene, sabe. Que ya está, esto ha ocurrido por esto, al menos pues ya ha limpiado ese karma. La gente que a veces que no, a veces dice que vive en esa injusticia. Que esto es injusto, que por qué ha pasado. Entonces es ese bucle que se repite. Ya sea que creas en una vida pasada o no, cambió. Ya está. Eso es un asunto aparte. Cambió. Algo en tu mente, algo que se te inculcó. Por ejemplo, que, no sé, mucha gente que cree que, no sé, yo no digo ni que sí ni que no. Ya verás como a partir de ahora también alguien va a saltar. Que Dios, que si haces esto Dios va a castigarte, va a enviarte alguna, no sé, algo. Como le envió a no sé quién y a no sé quién. Uno es el que se busca su destino. Dios está ahí, sí, claro, yo no digo que no. Te está ayudando lo que es la conciencia, el universo, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Te está ayudando, te está guiando todo el tiempo. Cuando una persona está viendo que está en una situación en la que no puede avanzar, siempre hay algo que te hace avanzar, siempre hay algo que te salva, que digamos, ¿vale? Pero nosotros no le vemos esa parte, sino el por qué me está sucediendo lo negativo. Y no cómo yo supero lo negativo a pesar de que está muy negativo. Pero me explicó, pues ahí está. A lo mejor hay alguien aquí que vivía con esa mente de que Dios me está castigando. Dios me está castigando. Pues eso se te quitó, se te borró. Ya no más. Entiendes el por qué de ciertas cosas, el por qué de ciertas situaciones. Y esto paz, paz, mucha paz que le aporta uno, ¿vale? Con esta carta del 7 de espadas y el 4 de copas, una persona está a tu alrededor que te da un poquito de mala espina, como decimos, ¿no? Como que no terminas de confiar en esa persona, no terminas de sentir una buena vibra hacia esa persona y haces bien. Es una energía ya de por sí tuya de desconfianza, ¿no? No es una energía de intuición como es, sino es una energía de desconfianza que en esta situación está correctamente bien, ¿ok? Porque esta carta del 7 de aires es una energía donde, en la energía de escorpio, es alguien que es tu oculto, que te oculta ciertas cosas o que se dedica a algo que le cambia la cara. Es como si es una persona, por ejemplo, que te dice, ¿por qué no colaboramos tú y yo? Que yo sé mucho de esto, de lo otro, de lo otro y hacemos un negocio. Bueno, ves a esta persona que está más o menos bien arreglada y dices, sabe de lo que habla, ¿ok? Porque esta gente que estafa siempre está muy bien arreglada. Pero es que la realidad es que es, pues eso, una energía, alguien que roba, alguien que, bueno, que hace este tipo de cosas. Dice una cosa pero es otra en realidad. Pero con la energía de escorpio se salió, se salió, por lo tanto lo vas a ver o lo vas a sentir, haces bien, ¿ok? Si aquí hay alguien que te quiere regalar algo de beber, de beber, tú no aceptes o de comer, ¿vale? Tú sabrás, pero no lo aceptes, no lo aceptes. Muchas veces no es una brujería. Muchas veces es la magia de ese ser, disculpa, que es muy negativa. Como hay gente que te hace un té o una infusión, como hay gente que, vamos a decir, que está con esa energía de sanar, te hace un té, un café, que tú estás un poquito debajo, no una infusión y te sienta muy bien, hay gente que te hace algo y te bloquea el cuerpo, te bloquea tus energías y tus chakras. No le tomes de la mano, o sea, no aceptes nada. Un 10 de oros, Capri y un 6 de espadas. Vale, yo veo que al final pues haces bien, haces muy bien porque es como que te salvas, ¿ves? Lo que te decía. Este 10 de oros habla de casa, de hogar, de plenitud, de papeleo, que tiene que ver con el dinero, de mudanzas a veces también, pero está hablando de eso, esa armonía y esas energías negativas que se alejan de tu casa, ¿vale? Un 10 de oros es esa persona que llega a su casa y cuida de lo que hay a su alrededor, de sus hijos, de su mascota, de su mujer o lo que sea, ¿ok? Y ya está. Y es una energía de que de verdad, no sé cómo lo llamas Dios, un universo como que te está ayudando a proteger esa casa a partir de tus energías y porque no dejas que una persona, que alguien ahí se cuele, ¿vale? Que se cuele. Dinero, bastante dinero vais a tener o empiezas a sentir cierta señal antes de que termine octubre, de que la situación empieza a arrancar o empieza a funcionar bien. Yo no digo que te va a llegar aquí, bueno, millones, ojalá, ojalá, pero no, esto empieza poco a poco, ¿ok? Que ojalá que te llegue algo hermoso y grandioso, pero en general esto poco a poco, ¿vale? Esta energía del 6 de aires habla de rutinas, de disciplinas y habla de cambio, sí, de rutina, pero con un cambio. Si hasta ahora, por ejemplo, que ibas al gimnasio por la mañana, ahora vas a ir por la tarde. Movimientos fuera de lo rutinario, no sueles, por ejemplo, coger el coche porque vas en autobús a todos lados, pues ahora vas a coger el coche, ¿vale? Algo así, pero esta energía negativa de ese ser se va de tu vida. Está buscando cómo volver. Está buscando cómo volver. Ya tuviste algo con este ser, quizá como si es amistad, jefe, cliente, quien sea. No lo sé, tú sabrás, pero lo vas a sentir y con esta energía del 7 de aires siempre hay una señal. Siempre hay una señal o alguien que te habla justo cuando ese alguien aparece o reaparece, que sueñas algo, que hay algo que se te rompe cuando esa persona viene a tu casa, tú sabrás, pero te están diciendo aquí que esta persona no venga a tu casa. Cada uno recibe en su casa a quien quiere. Porque esta persona, bueno, yo ya te dije, ¿no? Que ibas a quedar como el feo del cuento o la fea del cuento. Eso todos. Está muy bien, signo de Capri. Pero bueno, esta persona piedad que tiene su corazón roto o se le queda una espinita clavada. ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo veo como un corazón roto. Yo veo como que se está quedando con las ganas y ya está, ¿vale? Tú sabes cuando una persona no consigue algo, se queda con las ganas y ya está, ya está. Pero cuidado con estas energías porque si empieza con el siete de aires no va a rendirse. Se va por un tiempo largo, pero a la que se aburra va a querer regresar. Piedad, no sé quién es, ¿vale? Pero que cuidado. Tu carta. Aquí Capri pisa fuerte. Vuelve pisando fuerte y no va a dejarse achicar ni engañar por nadie. Aquí Capri, es que como si yo te digo, ¿cómo te veo? Capri, de verdad, es como que recordando tu esencia, quién eres, si hasta ahora a lo mejor que te has visto, no sé, víctima. Como víctima de varias cosas, varias gente y tal. Ahora yo te veo como el típico, la típica que dicen, pero me vas a engañar. ¿A quién? A mí. Tú a mí, tú a mí, o sea, a mí, o sea, no es en sí, no es el acto de engañar, como es el acto de reconocerte a ti mismo quién eres con esa grandeza. Y cuando lo haces, cualquier acto de estos, como, eh, no pasa nada. No pasa nada. Porque no va a hacer nada gracias a tu energía. En fin. Si no hay Capri, yo te veo, yo te digo de verdad que vas a estar consiguiendo cosas muy bonitas, que vas a estar consiguiendo cosas de manera muy rápida. Tú tienes aquí colaboraciones con gente, gente que está en tu camino, que te está guiando, quiere hacer cosas contigo. Que es una energía muy fiable y muy bonita, ¿vale? Y que te va a ayudar a ir hacia adelante. En general, tu energía, por lo que ha quedado. Si tú tienes la oportunidad de colaborar con alguien, este alguien como si es tu hijo, ¿vale? Que tú, por ejemplo, que quieres, no sé, hacerte publicidad o quieres buscar empleo o quieres hacer lo que sea. Que le abres a tu hijo, ¿cómo se hace esto? O tú, a lo mejor que sabes mucho de esto, ¿cómo va? Me ayudas esta energía de que hay alguien que te ayude, va a darte mucho éxito. No digo que tú necesites o que necesitas del aporte energético de alguien. Pero esto sucede así muchas veces, que tu energía está marcada por una colaboración, por A o por B, ¿vale? No siempre, no siempre, pero en esta etapa sí, ¿vale? Vamos a ver el mensaje de los ángelitos del romance. La primera carta está hablando de reconciliación, ya seas tú que está buscando una reconciliación. O alguien está buscando una reconciliación. Con lo que teníamos ahí, probablemente esto haya sido más carnal que otra cosa, ¿vale? Puede que haya sido una relación muy larga, pero como que no había ese plan a futuro, vamos a decir así. La siguiente carta es luna de miel, ¿vale? Que si tú tienes la oportunidad de viajar con la pareja, la pareja viene a verte o lo que sea, hazlo, ¿vale? Porque te va a sentar muy, muy, muy bien. Alguien de tu pasado está regresando. Muchas veces es mediante un recuerdo, ¿vale? Un recuerdo. Pero yo ya te dije en tu última lectura lo que sucedía con estos eventos. En fin. La segunda parte de mensajes del amor con el oráculo de la verdad oculta. Alguien aquí tiene miedo de hablar con alguien más. Llamar a alguien. Retomar el contacto con una persona, ya seas tú. O alguien más. Aplícalo a tu situación. Y el siguiente mensaje te busco por todos lados con la energía de viaje. Quizá aquello de, por ejemplo, que tú vives en un pueblo o ciudad, ¿no? Y una persona que conocías de antes, por ejemplo, viene a tu pueblo o a tu ciudad. Pues como que va a acudir, va a visitar esos sitios que él sabe que antes ibas a esos sitios. Por ejemplo, a ver si se da la casualidad y le veo a Capri. Entonces, pues eso. O tú estás haciendo lo mismo. Como te digo, aplícalo a tu situación. Capri, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.